Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un live increíble, vamos a estar hablando sobre la escasez, la restricción y la carencia. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, esto está referido a un taller que vamos a dar el sábado 26. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy, hoy es domingo de abundancia, muy buenos días, discúlpenme que entré un poquito más tarde, pero acá la conexión no estaba bien, pero la arreglamos y ya estamos bien. Hola Pauli, bueno voy a aprovechar en un ratito después cuando salgamos del vivo y les voy a mostrar, hace un ratito estábamos en plena nube con una tormenta enorme y de repente el cielo hizo clic y hay partes celestes, increíble. Increíble. Bueno, claro, hoy es lunes, ¿qué dije? ¿Domingo? Cualquiera, ¿no? Bueno, yo estoy en lunes, en domingo, en sábado, acá no tenés tiempo. Bueno, para los que no saben, estoy en Villa Langostura tomándome unos días visitando a mis sobrinos, que hace un montón que no los veía, también sobrinos, nietos, así que bueno, estoy acá disfrutando de la familia. Bueno, voy a esperar que se conecten un poquito más, ¿cómo andan? Bueno, como les contaba recién, estamos, vamos a estar trabajando con Paula hoy. Vamos a estar trabajando con Paula hoy, el taller que vamos a dar este sábado sobre la escasez, la restricción y la carencia. Oh mamita, ¿sí? Mucho de lo que estamos viviendo ahora en la Argentina, de casualidad salió a hacerlo ahora. Y bueno, vamos a estar dando como ciertos lineamientos importantes, ¿sí? Para todos, para todos. Entonces, lo primero que podría decir es, ¿en qué estás vibrando, no? ¿En qué frecuencia estás vibrando, no? En tomar la vida con lo que hay, con lo que estás teniendo en tu presente, o estás en lamento, en queja, en ira, en odio, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es retirar la abundancia de tu vida. La retira, la retira. Sí, es un taller como todos los unitarios que quedan grabados y después ustedes pueden pedir la grabación. Bueno, la voy a buscar a Paulita. Ahí va. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Y acá hemos pasado por todos los climas. Por todos los climas, sí, veo, veo. Ah, bueno, acá también ahora hay un poquito de sol, recién entró un solcito medio calentito, ahora se retiró. Así que, bueno, aquí le vamos en esta variedad, ¿vio? De cosas que hay, ¿no? Me encantó tu primera pregunta, ¿no? ¿En qué estás vibrando, no? Cuando la dijiste, como que sería interesante en esto que dijiste, que hoy ya vamos a trabajar, porque para nosotras el taller ya empezó hace como tres semanas. Y con el clima que hay en el país y en el lugar, que nos asaltaron todos los fantasmas, ¿no? Todas las inquietudes del pasado que vinieron así, que ya estaban, ¿no? Pero se agazaparon. Qué interesante es poder ver dónde está vibrando uno, ¿no? Si esto lo tomó el pasado, si realmente estoy en este presente con mi realidad de hoy, si me agarró miedo, si me agarró angustia. O sea, ¿cuáles fueron esas emociones? Porque el testeo de dónde estoy parado es siempre el primer paso para poder mirar de verdad cuál es mi realidad. La mía, ¿no? Porque, digamos, todo empieza en el acá. Claro. Total. Entonces, este sería como un buen testeo para todos los que están ahí del otro lado en este lunes de abundancia, puedan empezar a registrar. Primero, bueno, ¿dónde estoy? Si realmente estoy acá en este lunes, si estoy viendo cuál es mi realidad, y que si estoy enganchado en la escasez, en la poca posibilidad, en lo chiquito, en lo comprimido, ¿dónde está adentro, no? Y en qué lugar del cuerpo esto se siente. Bueno, por ejemplo, ves ahí, Lorena pone tristeza por mi país. Vamos ahí. Claro, porque, a ver, el país, Argentina, ¿está triste? A ver, el país está pasando por un ciclo, ¿sí? Si salimos de, digamos, la emoción primaria propia, y podemos, digamos, abrirnos a mucho más, ¿sí? Entonces me estoy dando cuenta que estoy en mirada de escasez, y no estoy en la mirada que lo contiene todo. Esto es lo primero, me parece. Sí, perfecto. O sea, la mirada que tiene Lorena, que no es inválida, ¿sí? Es propia. Pero me puedo abrir, o sea, primero digo, esto es lo que me pasa a mí. ¿Sí? Pero me puedo abrir a, digamos, a partir de mí. Esta es una pregunta para todos. ¿Me puedo abrir a más? ¿Y a más? No significa que la vida lo contiene todo. Alegría, tristeza, vida, muerte, enfermedad, salud, lo contiene todo. Exacto. Entonces cuando yo me abro a ese más, ¿sí? Ya hay algo de esa tristeza que toma como otro lugar, ¿no? Paula, es como, nada, irte a dormir y agradecer, nada, lo que tenés, irte a bañar y agradecer lo que tenés, ¿no? Sí, bueno, con lo que estás diciendo sabemos que la gran clave de la abundancia es la gratitud. Gratitud, digamos, es la llave que abre, que también a veces es difícil llegar a ese lugar de gratitud simple, ¿no? Como agradecer el té caliente, agradecer donde vos estás, y también para la persona que siente tristeza por el país. Siempre las emociones nunca vienen solas. La dualidad está. Entonces también dentro de esta tristeza que yo puedo sentir en mi lugar y en mi realidad, ¿dónde está la alegría? Mi alegría puede ser en que mi país siento la tristeza y yo tengo un trabajo que me gusta, o mis hijos están bien, o tengo... Por ejemplo, mis hijos están bien, ¿no? O sea, dentro de todo el caos que hay, o de todo... Porque convengamos que lo que está ocurriendo es una caída, ¿sí? Es una caída, donde todos en algún lugar nos vamos a levantar. Argentina ya ha tenido esto de caerse y levantarse, ¿sí? Entonces, yo ayer estaba armando los nuevos episodios para el podcast, ¿no? Y lógicamente que lo traigo al gran Eckhart Tolle, ¿no? Eckhart Tolle dice que el ego, patente y para todos, ¿no? El ego es el que estratégicamente no quiere abrirse a la vida. Mirá, qué bueno eso. Carlita. Claro, es una perla, ¿sí? Perla. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde el ego de nuestro... El ego argentino está peleado, ¿sí? Con la vida, ¿sí? Está peleado con la vida. Entonces, cuando vos te peleas con la vida, estás en contra. Todo lo que vas a ver de vida, lo vas a ver en dolor. Lo vas a ver en repulsión, ¿sí? Lo vas a ver en... Entonces, todo el mundo que te creaste, que fue un mundo... El mundo... Vivir desde el ego es un mundo de ilusión, ¿no? Esto no es nuestro, esto ya lo sabemos. Pero dice algo muy interesante. Dice que el ego estrategiza de tal manera que no se rinda a la vida. Paula. Entonces, yo decía, bueno, ¿cuánto para trabajar con el ego? Sí, ¿cuánto para darle el lugar real que tiene el ego? Porque así como nombrás esto, también es necesario para la vida, ¿no? Pero qué importante es empezar a mirarlo al ego desde un lugar de reconocerlo en cómo es. Porque cuando yo puedo reconocer cómo es algo, o puedo reconocer cómo eso opera en mí, tengo una conciencia distinta. Que qué me permite. Y tomarme un momento, escucharme, mirarme accionar y darme cuenta por dónde va. Y ahí yo tengo la gran posibilidad de cambiar la acción siguiente que voy a tomar. Entonces, sí, la verdad que es para dar un taller, desplegarnos en un taller del ego con esto que estamos acá desplegando, ¿no? Entonces, si el ego, como vos decías, ¿cómo sería la frase? La repetís que me parece... No, que el ego estrategiza de tal manera que no se rinda ante la vida. Y rendirse ante la vida, ¿qué significa? No quedarse atrapado en las polaridades, dice él, ¿no? Porque frío, caliente, escasez, abundancia, digamos, es por lo que estamos todos acá, vibrando y viendo desde las polaridades. Cuando el ego se rinde a la vida como es, le da paso a esto que nosotros sabemos desde las constelaciones cuánticas, le da paso a una profundidad. ¿Y sabes cuál es la profundidad? Es la conexión con tu esencia. Exacto. Sí, el ego está desconectado. Está desconectado de la realidad, o sea, que monta una realidad. Está desconectado, o sea, empieza a desconectar. O sea, entendamos todos que tu ego va a hacer todo lo posible para que no profundices, para que no tomes la vida. Principalmente lo que va a querer es que no tomes la vida. Para que sigas en el maya, ¿no? Como dicen los hindúes. Para que sigas en el maya. El consumo de también todo lo que te ponen, ¿no? Como para que seas un consumidor. Claro. Total. 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 Para que hagas. Entonces, bueno, entonces, digamos, trabajando esto, porque la verdad que terminó siendo un trabajo para mí. Yo estaba trabajando para el episodio y después terminé completamente tomada. Y entonces yo decía, ¿no? ¿Cuánto ego tenemos los argentinos? ¿No? Que nos peleamos con la realidad, además, no solamente nos peleamos con la realidad, sino que además la maltratamos, ¿sí? Y él dice, este amor-odio no es que desaparezca, porque las polaridades están, pero las llegas en esta rendición que hace el ego, ¿no? De tomar la vida como es, ¿no? Dice, yo a partir de ahí, puedo trascender. Y yo creo que esto es importante, Paula, porque nosotros vamos a dar un taller sobre la escasez y, ¿no? Que es, ¿no?, que es, ¿no?, digamos, poder tomar la vida. Es que se trata de eso. Claro. Claro. Si yo no tomo la vida, no. Voy a estar luchando con la vida. Voy a estar peleando con la vida. La vida me va a parecer horrible. La vida me va a parecer horrible. Entonces, ya ahí, entre estar en frecuencia de asistencia, necesito que me asistan, ¿no?, esto de la asistencia, que es lo que trae la gran, digamos, debacle económico, ¿sí? Porque si yo no puedo ser autosustentable, imagínate, el ego es autosustentable para nada. Para nada. El ego busca, el ego busca, busca que el otro le dé, entre comillas, lo que le falta. Lo que le falta. Por eso es una dinámica muy complicada. Bueno, pero es la dinámica en la cual también, por eso decía antes, comprender los mecanismos nos hace elevar nuestra conciencia y nuestra posibilidad para, por ejemplo, hoy, estar transmitiendo esto, ¿no? Y quería tomar esto, vos dijiste, al ego no le gusta la sustentabilidad, ¿no? Y cuando veníamos preparando el taller, a mí una de las frases que más me impactó, que la tenía marcada para hoy, así que me diste la entrada, chan, chan, perfecta, es que el respeto permite activar la fuerza de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, y me preguntaba esto de cuánto uno respeta, ¿no? Respeta sus tiempos, sus momentos, sus habilidades, sus sentires, y también cuánto respeto yo lo que la realidad externa me presenta. Que en líneas generales lo que tiendo a hacer es quejarme, desautorizar, criticar, poner al otro en una situación de desprecio. Entonces, desde ese lugar va a ser muy difícil que yo encuentre sustentarme. Primero porque estoy en la queja, ¿no? Y todos sabemos que la queja sistémicamente a donde nos lleva es a la escasez. Así es como, digamos, ¿qué trencito tomás para la escasez? Empezás a quejarte, empezás que te va a llevar derecho, 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 ¿no? Quien se queja todo el tiempo. Pero, digamos, creo que, y como argentinos y como personas, el respeto es algo sobre lo que se mira muy poco y no se hace una labor profunda sobre esto. Porque si no respeto a mis gobernantes, si no respeto el territorio que habito denigrándolo, porque siempre se dice un país de, que lo decimos todos. Entonces, yo ahí le estoy faltando el respeto al país. Si no respeto la moneda, si quiero otra, ¿cómo se va a acercar? Porque la abundancia llama a la abundancia y la escasez llama a la escasez, ¿no? En realidad tenemos abundancia de escasez y ahí podemos ver claramente que van juntas, ¿no? Total. Bueno, acá hay un par de preguntas importantes. Primero, definir qué es el ego, ¿no? Para la gente que no sabe, ¿sí? El ego es el yo. Yo quiero, yo necesito, yo merezco. Ese es el ego, ¿sí? Yo, yo Gabriela. Ese es el ego, ¿sí? Que lo necesitamos para vivir. Pero si el ego comanda tu vida, que es lo que está haciendo la mayoría, ¿sí? Que es nuestro gran trabajo, es trabajar con el ego, ¿no? El ego es el que dice, a mí los hijos me pertenecen, me pertenece la casa, me pertenece, el ego es el que desea, ¿sí? El ego es, ¿no? Es el que te da la identidad, ¿sí? Pero nosotros somos mucho más que el ego. Y esto te lo dice una enfermedad, te lo dice una tragedia, te lo dice la vida todos los días. Te lo dice, ¿no? Sí, despertate. Que no sos eso. Sos mucho más que eso. Y el ego, ¿no? Como la tampa está 3D, esta dimensión, es que está desconectado de la fuente, ¿no? De la fuente primera. Está completamente desconectado. Y el ego es el que plantea una realidad desconectada de la fuente, desconectada de la verdad, ¿sí? Sí, desconectada de, a ver, desconectado de, ay, del alma, por supuesto, está súper desconectado. Y el ego es el que separa, es el que dice, vos, vos y yo. Para la vida, todo está reunido, todo está unido, ¿sí? Entonces, ahí es donde entramos en una gran disfunción vital. Es una disfunción vital porque el ego te saca de la vida, te saca de la vitalidad, te saca de la abundancia, ¿sí? Te saca por completamente de la abundancia. Y hace que no seas autosustentable. Que para vivir, digamos, estés apegado a un otro, que lo que tengas que conseguir lo consigas a través de un otro, no a través de vos mismo. ¿Se entiende por dónde va el ego? ¿Sí? Sí, aparte, la escasez, ¿no? La separación te lleva a la escasez. Además, claro, total. Así. Te manda, te manda derecho a la escasez, porque estás separando. Entonces, ya no estás tomando todo, digamos, desde lo que estás hablando nada más, ¿no? Gracias. Perdón, ¿eh? Además, el ego está apegado a las formas, ¿sí? Se apega a las circunstancias, a las personas, a todo. Se apega a las formas, ¿sí? Entonces, imagínate, estás pegado, atrapado, viviendo una realidad que no es así como te la muestra el ego. O sea, ¿ok? Entonces, ahí, digamos, la gran tarea es ir a esa tarea de autoconocimiento, ¿no? Primero ver cómo es tu ego. Cómo tu ego necesita, quiere, merece, ¿no? Se va diciendo, ¿no? Este, necesito una pareja. Necesito determinada plata para tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Necesito, plin, plin, plin. Entonces, bueno, a ver. La vida va por esa necesidad, no. No. ¿Sí? No. No. Porque aparte, digamos, todo... Sí, no, que toda esa construcción de lo que necesitas, es mucho, ¿no? Esto de lo que necesito, lo que merezco, ¿no? Es que como que el ego hace mucho hincapié en eso. Yo merezco, yo no merezco la pareja que tengo. Bueno, está a tu lado. Digo, está ahí. Eso sería empezar a ver ese nivel de conciencia, ¿no? Ese autoconocimiento que te lleva y ver qué circunstancias te llevan a estar ahí, al lado de esa persona, o no teniendo dinero, o no pudiendo poner el valor de tu trabajo. Porque la escasez también tiene que ver no solo con la falta de dinero. ¿No es cierto? No. A veces somos escasos, que esto también es importante, ¿no? Por eso creo que el taller a lo que apunta no es solamente al dinero, sino que habla de tu vida, habla si vos estás vibrando en escasez en tus relaciones, en tu trabajo, con vos mismo, en la atención que te das, en la mirada. ¿Estás atento a esto que necesita tu cuerpo hoy? Claro, ¿se lo das o se lo quitás? ¿Sos escaso con vos mismo? ¿Cuánta gente tiene mucho dinero pero es muy miserable consigo mismo? Claro. ¿No es cierto? Entonces, entrar en este conocimiento, detectar cuándo habla el ego y cuándo habla eso más grande, ¿no? Esto que podríamos decir que está como en el medio, ¿no? Es ese equilibrio que nos conecta con la fuente, en realidad. Pero Eckhart Tolle dice que solo llegamos ahí cuando el ego se rinde. Mientras tanto estamos dibujando. Y dice, dice, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, puede ser que yo ahora, bueno, ahora las chicas dicen que me tengo que rendir a todo como es. Ok, me ha visto. Y dice, va, va, en un momento, dice, vas a sentir esa calma, ¿no? Esa paz, ese amor, ¿no? Supremo. Pero enseguida vas a entrar en el rulo otra vez. Claro. ¿Sí? Lo vas a vivir solo por un instante. Pero después vuelven a aparecer, volvés a estar fidelizado a esas memorias o a esos pensamientos, porque el ego retorna con lo mismo. Claro. Entonces dice que la rendición no es solo una vez. Es rendición. Clic. Es rendición. Clic. Es rendición. Clic. Es rendición. Clic. Es rendición. Es rendición. Entonces dice, entonces, digamos, las polaridades van a estar siempre. Pero lo que uno va a hacer es simplemente trascenderlas. Sí. Simplemente. Entonces, nada, se hace, ¿no? En la conciencia se hace un espacio cuando vos te rendís. Claro, sí. Digamos, desde lo sistémico, desde las nuevas constelaciones familiares, sería el sí. El sí a todo como es y el sí a todos como son. Y eso es, como bien dijiste recién, es continuo. No es que yo digo sí una vez y se acabó. Porque la vida te va presentando situaciones. Una atrás de la otra, donde está esto, el sí, el sí, que esto es la rendición, ¿no? Ojalá fuera a rendirte una vez y ya está. Bueno, sería muy fácil todo, ¿no? Creo que realmente el desafío, el desafío al cual estamos todos, es este. Es la rendición a cada instante y a cada situación que la vida te va presentando, ¿no? Y por ahí sería interesante, porque por ahí nosotras, que ampliaras un poco, que es el rendirse, ¿no? Porque el rendirse desde... no es el... No, la rendición simplemente... a ver, tenemos que entender, ¿no? Que para poder cursar esta dimensión, uno tiene ego, ¿sí? Uno tiene ego, ¿sí? Es inevitable. Hay cosas que son inevitables. Hay un aparato psíquico, hay una personalidad. Venimos de un sistema familiar, ¿sí? Claro. Entonces, fíjense, fíjense, naciste en un país con una cultura, con una forma, ¿ok? Vamos anotando, le digo, o sea, le puedo decir sí a este aparato, a esta personalidad. Le puedo decir sí al sistema en el que nací. Si yo ya le estoy diciendo que no a mi origen, chau, estamos en el horno. Si le digo que no a ese país, si le digo que no a este país que vos decías, siempre estamos diciendo, este país de... Bueno, entonces, chau, chau, ya ahí no vas a tener abundancia. No vas a tener, no vas a estar en el sí. El sí es la abundancia. El sí es la gracia. A la enfermedad, sí, a la enfermedad. Porque la enfermedad está... A ver, por ejemplo, ¿no? Paula, ¿desde dónde estoy viendo yo la enfermedad? Desde el ego o desde una circunstancia necesaria, ¿sí? Por eso es ampliar la conciencia, ¿no? Donde vos y yo sabemos, desde las constataciones familiares, desde las leyes de Hammer, que la enfermedad es resolutiva. Que nos lleva hacia la vida, ¿sí? Entonces, todas las circunstancias en realidad están ahí, no para qué muramos, sino para qué vivamos. Porque morir, vamos a morir. Y una de las cosas que pensaba recién, mientras vos hablabas, es el primero que nos hace sentir... El que nos hace realmente vivir la abundancia es la muerte. Porque como de acá nos vamos, y vos no te vas a llevar ni a tus hijos, ni... No te llevas nada. Te llevas simplemente, te llevas la experiencia, ¿no? La experiencia. ¿Y qué hiciste con lo que viviste? ¿Qué hiciste? Bueno, entonces, la muerte es la primera que te dice... ¿A dónde estás atendiendo? Atendiendo. Por eso todas las circunstancias nos hablan. Nos hablan de la vida. Entonces, vuelvo al papel de almacén, ¿viste? Tenemos que ir al almacén y aquí vamos a ir a comprar. Bueno, a ver, para trabajar la escasez, primero, ¿no? Le digo sí, ¿no? Al origen de dónde vengo, de dónde se me dieron la vida estos padres y los abuelos paternos, ¿no? Todo el sistema familiar. Le digo sí a todo eso. Le digo sí al lugar donde nací, en las circunstancias en las que nací, cómo fue, ¿sí? Le digo sí a mi estructura psíquica. Le digo sí a este ego, bueno, lo que necesitas, lo que querés, lo que mereces, bueno. Le digo sí a este presente, así como es. A este cuerpo que tengo, ¿no? A este cuerpo también. Mira, todo lo que es, ¿no? Lo que es... Bueno, así que yo creo que ya con eso tenés para decir, bueno, yo estoy en escasez porque no le digo sí a todo eso, ¿no? No le digo sí. Sí, sí, que si las personas pueden hacer esta lista, que ya realmente empezaste el taller, ¿no? Si las personas pueden ir contestando, sería interesante que revisaran cuántas dijeron sí, cuántos sí en esta lista que vos fuiste enunciando. A ver, internamente dijeron sí o dijeron no. Con solo mirar esa lista, si tiene más no que sí, yo ya estoy en escasez. Porque estoy en el no. Estoy en la no aceptación, estoy en la no mirada, porque si no acepté eso, no estoy en nada. Ya estoy en una restricción. Entonces, acá tengo, o sea, todos los que quieran inscribirse, acá ya tienen un diagnóstico, pero perfecto, con la lista que viste, hiciste un diagnóstico perfecto para que todos puedan testear si realmente este taller es para entrar en una frecuencia de abundancia. Y conocer esas claves. Qué linda. Cintia dice, pero Paula, me preocupa el no del otro. Cintia, estás atrapada en la separación, ¿sí? Empezá a trabajar tu no, no el no del otro. Qué bueno. Trabajá tu no. Sí, trabajá tu no. Vuelvo a lo mismo que decía con la pareja, ¿no? Para algo tengo esa persona delante, sea en Cintia la pareja, la madre, el trabajo, el jefe, el amigo, que pueden ser todos también, que le están diciendo no. Bueno, es la famosa ley del espejo, que la hemos nombrado millones de veces, donde el otro refleja aquello que yo no me permito mirar. ¿Y qué hago? Lo apunto con el dedo. ¿No? Entonces, acá está mi lista de no, ¿a qué me digo no, a qué me digo sí? O sea, es un camino, digamos, el de autoconocerse es fascinante porque abre universos. ¿Universos? Universos. Después, espérame, hay acá alguien que pone, ¿dónde está la diferencia de aceptar, de decir sí y poner límites a una situación o a una persona? Esto es genial. A ver, low, low, low. Lo que tengo enfrente está en consonancia con mi universo interior. Entonces, eso que estás teniendo enfrente, no le podés poner un límite o no le, porque estás sin poder tomar eso que está dentro tuyo. A ver, nosotros con Paula hemos hecho millones de talleres con respecto a esto. Y te juro, Paula, que ayer otra vez, te digo que leí de cartol una cosita así que me sirvió para un volumen de siete años. Y yo decía, claro, el ego, fíjate que ahí la pregunta la hace el ego. No la hace, no entraste en un estado de rendición a, ok, esto es así. Y ve qué pasa en ese estado de rendición porque entras en un camino interior, en un viaje interior. No quedo atrapado en quién es el bueno, quién es el malo, caliente, frío, tormentas de sol. No quedo atrapado. Entras en el sí, que nosotros decimos siempre el sí a la vida. Claro. Ahora, cuando el otro, ¿no? Cuando hay una situación afuera en donde el otro, ¿no? Es el problema, quedé atrapado. Ese es el ego. Esto es importante que podamos entender, ¿sí? El ego ahí está saliendo a decir, el otro hizo mal y vos hiciste bien. ¿No se paró? Se paró. Ya estamos en un estado de separación. ¿Y qué trae el estado de separación, Pauly? Sufrimiento. Sufrimiento, sufrimiento, dolor, escasez, pobreza. Esto es lo que trae. También creo que, contestándole a ella, cuando uno acepta la realidad tal y como es y comienza a ver, en realidad puede poner límites. Porque ya al hacerse esa pregunta, ¿no? Estoy empezando a limitar la situación. Entonces, es que es así, si no, mientras tanto quedo enroscada en la víctima. Y entonces creo que porque acepto, yo soy la víctima y entonces bajo la cabeza. Y sigo, entonces entro en el circuito víctima-victimario, donde el otro es el responsable de todas las penas de mi vida y yo no, pero sigo estando en ese espacio. Bien. Es nuestro tema, ¿no? Es el tema y lo interesante es ver cómo todo es una trama. Como no podemos, todo es una trama, por eso lo importante es ver la posibilidad. No, te me vino, espérame, Pauly, te me vino una imagen, ¿no? Cuando uno quiere algo, quiere algo, quiere algo, quiere algo, quiere algo, ¿no? Y la vida viene con otra cosa. Otra cosa no tiene nada que ver. Y vos decís, pero yo quería eso, pero yo quería eso, pero yo quería eso, y entras en ese enojo, ¿no? Y en esa decepción, vos decís, yo quería eso, yo quería eso, y por qué. Y entonces, no te das cuenta que eso que la vida te estará trayendo, que es otra cosa, no sabés que te puede dar paso a algo mucho más de eso limitante que vos habías pedido. Porque vos pedís desde lo limitante, no desde la abundancia. Pedir desde la abundancia y decir, bueno, viste que esto lo hemos, también lo fuimos trabajando mucho con, cuando le pedimos al yo cuántico, ¿no? Al punto cero, ¿no? Que uno le dice, bueno, yo te pido tal cosa, pero que sea lo mejor para todos. ¿Sí? Exacto. Porque la abundancia, la abundancia es para todos, incluidos los malos para el ego. Exacto. Bueno, pero ese concepto es enorme, gorda, es enorme. Cuando yo puedo pedir lo mejor para todos los involucrados, y esto contempla, al que no me gusta, al asesino, al político, al que me cagó en esto, para todos, ¡guau! Y ahí volvemos a respetarnos, y a respetar, y a aceptar que si la circunstancia tendría que haber sido otra, hubiera sido otra, pero si fue esa, esa fue. Sí, sí, me queda como muy fuerte esto de, nosotros pedimos desde la limitancia que tenemos, no desde el lugar creador abundante, ¿no? O sea, es decir, a mí me gustaría tal cosa, pero lo que la vida me presente siempre va a ser lo mejor, mucho más, porque nosotros somos limitados, estamos limitados desde, o sea, la pregunta sería para todos, ¿desde dónde pedir? Desde la carencia, desde tu límite, desde lo que crees, bueno, le queremos dar la noticia a todos ustedes, que si estás pidiendo desde ahí, te estás autolimitando, no estás entrando en la función, digamos, esto que tenemos todos de ese mundo de potencialidades, ese mundo de posibilidades, estás completamente en este pedacito. Claro, bueno, y sí, y sí, no, no, me quedé porque me siguen como resonando todas las palabras de cómo elegimos, ¿no? Qué potente lo que decís, ¿no? Porque es empezar a reconocernos que, bueno, uno reconoce desde quién es, desde su genética, desde su herencia, desde su lugar. Si fuéramos inglesas, pediríamos distinto, por ejemplo. Esto dice el sol, que también depende del lugar donde vivís, de la cultura. De todo, de todo, de si todos los días ves el sol o no, ¿no? Si, digamos, en qué lugar de estás. Entonces, cuando nos podemos empezar a sentir en ese límite, que no es limitante, es un límite real, puedo apelar a la total potencialidad que es como mirar el todo, ¿no? Como mirar el todo. Claro, entonces, no me quedo acá, sino, bueno, es como un todo. Hay un deseo, pero uno es el deseo a la totalidad de las posibilidades que están presentes para mí hoy, aquí y ahora. Qué bárbaro. No, fuertísimo, fuertísimo. Es, eh... Podemos estar ahí con el sí. Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Con el sí. Eckhart Tolle dice que el amor no desea, sino que el amor, ¿no? Es, bueno, desde las constelaciones, ¿no? Claro. Sí. Tabla. Este, entonces, bueno, bueno, no nos olvidemos que Eckhart Tolle escribe y es un maestro en el aquí y el ahora, que es donde está la vida. La vida no está ni en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? En lo que estamos ahora haciendo ahora. Claro. Claro. Para mí, en este instante, estamos viviendo un momento de abundancia, de expansión con las personas, vos y yo. Hubo algo que, de repente, yo, no sé si se sintió, pero fue muy fuerte. Que nos permitió estar en abundancia en este instante. Y es que... Total. Bueno, hay gente que todavía no le queda claro que... Bueno, hay gente que dice que no me queda claro cuando pedimos. Es que cuando pedís, si pedís desde una creencia limitante, vas a pedir así, desde la creencia limitante. Ahora, si yo entro, ¿no?, a pedir conectada desde un mundo, desde un universo de potencialidad y de posibilidad, vos vas a ser el autocreador de eso. Porque con Paula no entramos a lo cuántico, pero cuando entras a lo cuántico... Ah, claro. Pero sería, por ahí, para bajarlo a lo concreto, ¿no?, por ahí, para un ejemplo muy simple, ¿no? Es, yo quiero un auto. Y me abro a todas las posibilidades y manifestaciones que la vida, que la vida me haga llegar este deseo para el bien mío y el de todos los involucrados. Entonces, yo ahí, es un pedido, pero no me cierro, porque a lo mejor lo que yo necesito para el avance, para la vida y para lo mayor, no es el auto. Por ahí, yo estoy necesitando un auto con chofer, por ejemplo, no sé, o una, o un, no sé, algo diferente. Entonces, mi deseo está, porque yo tampoco voy a reprimir mis deseos, no se trata el ego, si lo que no hay que hacerle es reprimirle, sino es darle el lugar, entenderlo y empezar a, bueno, a danzar con él. Claro. En el buen sentido. A él tiene que aprender, él tiene que aprender. Exacto. Que no es él el que dirige el carruaje. Dice que está esa imagen, ¿no?, del carruaje. ¿Quién es el que va a dirigir tu carruaje? Si es la esencia o es el ego. Pero, digamos, es que en la medida de lo que pido, me amplío a que no soy yo en mi límite, estructura, Paula, que nació el 8 de octubre en Buenos Aires, pida, sino que pida toda la potencialidad que es mi ser. Esto sería, así, en lo sencillo. Total. Pero, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Me hace acordar este cuento que usted sabe, pero, bueno, lo vamos a traer, que es un señor que estaba en una zona y llega una lluvia y entra en inundación, y él queda como en el techo de la casa, ¿no? Va subiendo el techo de la casa y mientras va, va pidiéndole a Dios, Dios, vení, rescatame, ¿no? Dios, vení, rescatame. Entonces, bueno, llegó un botecito con unos auxiliantes y decía, señor, baje. Y dice, no, 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 bueno, después le mandó un helicóptero con una soga para que los, no, no, no. Finalmente, en las horas últimas le dice, pero Dios, yo te estuve pidiendo que me rescate, pero si te mandé a tal, te mandé a tal, te mandé a tal, te mandé a tal. Bueno, buenísimo. Ese sería un pedido limitado. Claro. Perfecto, perfecto. Pero no solamente un pedido limitado, ¿no? Si abrimos más el cuento, ¿quién lo pide? Lo pide desde el ego a alguien, ¿no? A lo mayor que me salve. Por favor, Dios, salvame de esta, ¿no? Suponete, ¿no? Como yo quiero. Uno está en una enfermedad y uno le pide a Dios, ¿no? La curación, ¿no? Pero te quedas quietito ahí en la cama y entonces, nada, espera que alguien lo sane. No. Ahí estás en una creencia limitante, ¿no? Exacto. Y yo siempre digo, ¿no? Poder tener la apertura de conciencia. Acuerden, esto es apertura de conciencia. Esto no es que llegue la onda. No, es cuando vos despertás al inconsciente, despertás internamente, ¿no? Vamos despertando en las experiencias de la vida. Ese abrir, ¿no? Más la mirada, ver más, hace que yo viva de otra manera esta existencia. Que viva de otra manera esta existencia. Tal cual. Entonces, a veces me pasa y digo, que, ¿no? Tener la habilidad de poder ver más, de poder abrirme más a la magia de la vida y no quedarme prendida en una estructura de pensamiento, en una forma de pensarme. Sí, tal cual. Hablabas, ¿no? Y también vi como que esto también, cuánto se va a desplegar el 4 de septiembre en el teatro, ¿no? Esto, esta visión, esta visión tan particular de poder ver más allá de lo aparente. ¿No? Que también vamos a invitar a todos. Lo del teatro va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Pablo está en el teatro, que vamos a estar en el teatro de la plaza el 4 de septiembre. En la sala Pablo Picasso, que quedan muy pocas entradas, porque vamos a estar, yo voy a estar exponiendo mi árbol familiar. Pero lo vamos a empezar a hacer como desde la linealidad total, ¿no? Yo voy a empezar a relatar mi historia, ¿no? Breve. Y nada, y el relato lineal del pensamiento lineal, ¿no? Este es el pensamiento del ego, de algo muy básico, muy lineal, muy lineal. Y entonces, ¿cómo puedo abrirme a esa circunstancia que me trajo la vida, ¿no? En la enfermedad de un hijo, porque las circunstancias son todas las que estamos viviendo, ¿no? Todas las circunstancias. Todas, todas, todas. Entonces, ¿cómo a partir de la amplitud, ¿no? Decir, bueno, yo, o sea, lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no? Lo podemos leer, o sea, sí, lo podés leer linealmente y te vas a quedar atrapado linealmente. Pero decir, bueno, a ver, abramos la cabeza, ¿no? Que el pensamiento vuele, ¿sí? Vuele y tome las dimensiones por las cuales se está viviendo esto, ¿no? Exacto. Es enorme. Es enorme. Sí, 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 ¿no? Cómo desde lo lineal poder ir desde lo lineal a empezar a ver esos hilos invisibles, como digo yo, que le canta esa metáfora, ¿no? Empezar a ver esos hilos invisibles que entrelazan ese suceso de tu vida con, ¿no? Con lo transgeneracional, ¿no? Y con esto que definen a las constelaciones y la creación de esta filosofía de Bert Hellinger. Así que, bueno, bueno, me inspiró hoy y me vino el teatro, así que quedan todos también invitados para el 4 de septiembre. Que quedan poquitas entradas, me acaba de escribir Karina, mientras hacíamos el vivo, que ya quedan pocas entradas. Bueno, mira, sí se habla del desapego. Bueno, en realidad la tarea es el desapego, ¿no? Sí. Esa es la tarea. Sí. Sí, yo creo que igual hoy hay un concepto de desapego que es distinto al hindú, donde tenés que quedarte en la nada y ser una seta en total escasez, ¿no? Creo que el mundo en ese sentido ha evolucionado mucho. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, en este texto habla del desapego, porque el amor es el desapego. El amor no ama a la persona, ¿sí? No, no ama. Claro, no es a la persona, ¿no? Es mucho más el acto. Esto también, la vida no se detiene en la persona. Menos mal, ¿sí? Sino que la vida va más allá, ¿no? Entonces eso también es lo que tenemos que aprender. Que somos un eslabón, ¿sí? Que somos solo un eslabón, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo de la renta. La renta es la visión, ¿no? Rependirte a eso que sentís. Y decir, bueno, sí, lo siento, sí. Y digo, sí, a eso que me pasa. Claro. Sí, a eso que me está pasando. Sí, sí. Y bueno, y fíjate a ver, en el sí, cuánta cárcel va cayendo, ¿no? Cuánta estructura que yo monté arriba de eso. Bueno, exacto. Porque me acordaba esto que vimos una vez que nos gustó mucho en un seminario de los de Brigitte, cuando estábamos haciendo la formación. Que tanto que, y me remonto a una primera pregunta acá del vivo, ¿no? Que cuando yo digo el sí, puedo empezar a ver a qué cosas en mi vida, para que se transforme, tengo que decirle que no y ponerle un límite. Como el sí y el no también hacen una danza. Claro. Uno contiene al otro como la vida y la muerte. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces que a veces esa rendición, ese sí, ese bajar en la totalidad y esa visión, me permite a mí empezar a ver dónde hay que decir que no. Y hacer una labor para eso. Porque, bueno, digamos, lo que queremos dejarles en claro es que acá no es que, ah, bueno, digo sí, ya, ya está, se disolucionó la vida. No, hay una labor, hay una tarea. Claro, el sí va a traer otra cosa, va a traer otra cosa, va a traer otra cosa, va a traer otra cosa. Entonces, bueno, pero a ver, me parece que hay algo muy importante, es que se van derrumbando las estructuras en las que yo me monté, ¿sí? O el ego se montó, ¿sí? Entonces, sería una buena pregunta, preguntando a todos los argentinos, ¿en qué historia nos montamos? O sea, ¿cuál fue la historia que nos creímos? Frente a esto que está pasando. Y, bueno, mucho tiene que ver con esta necesidad de que me asistan, ¿no? No de... Muchísimo, Gaby. Qué interesante que fuiste a ese punto. Que sea el otro el que me dé. Que sea el otro el que me dé. Vivir en la asistencia, ¿no? Total. ¿No? Entonces, te asisten, te asisten, te asisten, te asisten, te asisten, y, bueno, vas quedando siempre abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo devolvés? ¿Cómo es ese orden tan importante del dar y el recibir? Bueno, acá dice Suki, que no sé quién es el presidente que odia a sus padres, pero quiero decirte, Suki, que todos los que han gobernado han tenido problemas con sus padres. Si no, no estaríamos... Y esto dice, y esto quiere decir que todos los argentinos tenemos problemas con el origen. ¿Sí? Y esto es lo que nos falta, digamos, reunir en el eslabón. ¿Sí? Porque eso que nos gobierna, entre comillas, es un reflejo, vuelvo a dejar afuera. No, es un reflejo de una autoridad que yo no puedo tomar. Claro, y se la doy a otro. Tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, estamos disponibles y dispuestos a ver lo que cada uno tiene que trabajar en sí. Porque, digamos, a mí no me gobierna un otro. Aprendo a gobernar en mí misma, tomando la realidad tal cual es, y con esta realidad tal cual es, empiezo a crear, ¿no? Y eso no significa vivir en una burbuja. No, no, ni vivir en una burbuja, sino también vivir y poder mirar lo que cada uno tiene de verdad alrededor, ¿no? Yo me pregunto si, viste, uno habla, se queja, se queja, pero si mira, si mira la verdad su entorno, su entorno real. Y sus posibilidades reales con ese entorno, ¿no? ¿Qué hago yo con esta Argentina? Yo, yo, Paula, yo, Gabriela, yo, Susana. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Voy a sumar a la queja, voy a sumar al descontento, voy a sumar a la desigualización. Tenemos un tema, Paula, de recién, ¿no? O sea, dejo afuera lo que tengo que trabajar adentro, o sea, digamos, cada presidente que ha asumido ha mostrado los conflictos con su origen, o sea, podemos empezar, o sea, es impresionante, ¿no? Hablando, digamos, vos y yo hemos hecho un trabajo con la historia de Eva Perón, ¿sí? Hemos hecho un lugar donde Eva ha sido apartado, o sea, hemos trabajado con esa historia, ¿sí? Nosotras como Argentina hemos ido a lugares históricos del país donde hemos trabajado con la reconciliación de esa historia. Pero, a ver, no, tampoco cada persona que nos gobernó fue una equivocación. Habla de toda una conciencia que está puesta ahí para interpelar a cada ciudadano. Pero, ¿qué pasa? Cada ciudadano vuelve a dejar el tema afuera, en vez de decir, para, esto lo tengo que trabajar adentro. Entonces, cada argentino tiene que trabajar con su origen. ¿Qué le pasa con su papá y con su mamá? Por favor, pero esto está claro, ¿ya más claro? Antes no lo podíamos ver porque estábamos en otro ciclo de Argentina, esto es lo que explicó el odio el otro día en el vivo, ¿no? Que él se dedicó a trabajar claramente en los ciclos de Argentina. Entonces, hemos tenido que pasar por muchos ciclos donde han tenido que caer muchos mitos. Ahora estamos en la caída de otro mito. Pero no me puedo engañar, seguir engañando, de que, digamos, lo que le pasa a la Argentina está alejado de lo que me pasa a mí. No, 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 no. Anda ahí a bajarlo. Hay que hacer una labor profunda y dos pilares de la filosofía sistémica y la filosofía que llevamos adelante es, bueno, si algo se repite tanto es que todavía no encontraste con qué tiene que ver. Y la vida te lo va a poner tantas veces hasta que encuentres cuál es lo que hay atrás de eso, ¿no es cierto? Que es, ¿para qué vuelve a suceder? Acá no está esa pregunta. ¿Para qué nos vuelve a suceder? Bueno, esto creo que ningún argentino ha empezado a preguntarse y buscar quién puede colaborar de verdad, profundamente, en esa respuesta. Bueno, por ejemplo, Cintia. No sé si antes de Eva era terrible la esclavitud de los trabajadores. Cintia, yo te quiero decir que la esclavitud sigue y no solo en los trabajadores. Porque un trabajador que no sale a trabajar hoy y es asistido, no está en su poder. O sea, esto ya no se lee desde las polaridades. Ahí estás metida en una trampa, que es lo que, digamos, estamos todos metidos en esa trampa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para que cada persona sea autónoma, tome responsabilidad frente a su propia vida? Exacto. No, y la otra premisa que quería decir era esto que también le va a contestar esta persona. Todo lo que sucedió tenía que suceder. Y Eva fue maravillosa y necesaria en su tiempo y en su momento. Y cada cosa fue necesaria. Eso fue utilizado para empobrecer. A ver, yo voy a leer algo muy importante, ¿sí? El asistencialismo emocional trae la quiebra del sistema económico. ¿Por qué? Porque de donde sacamos para darle al otro, ¿sí? No se le devuelve al otro. Hay un desorden ahí. Se le sigue sacando, se le sigue sacando, se le sigue sacando. Entonces, ¿qué pasa? Uno queda saqueado y el otro queda empobrecido. Porque se le da, se le da, se le da, se le da. Y no se le dan herramientas, no se le da, digamos, un marco de... No, se le da para seguir siendo asistido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Salgamos de la, digamos, este es un ejercicio para todos, ¿eh? O sea, el salir de la creencia política en la que estás y míralo en la amplitud, ¿no? Entonces, no se genera una ida y vuelta. Este es uno de los desórdenes de Berger Linger, ¿no? Uno de los órdenes más felices es dar y tomar. Ya no hay una ida y vuelta. Entonces, quedamos atrapados en eso. Y eso lo que genera es, digamos, un asistencialismo emocional que genera pobreza de un lado y del otro. Estamos atrapados en una... En una... En una... En una... En un sistema completamente atrapados. Claro. Lo que pasa, Gaby, que lo que estás trayendo, que es maravilloso, es un concepto para, digamos, como para todo un vivo, te diría, ¿no? Sí. Porque es para todo un vivo por poder entrar en esto de lo que es la asistencia, que no solo habla del dinero, sino habla de muchas cosas más. Y poder entrar en eso que en realidad no hay un equilibrio entre los que reciben y los que dan. Entonces, al no producirse ese equilibrio, que aparte no está ni la gratitud, digamos, ¿no? En ese dar y recibir. Es decir, se produce esa escasez y ese empobrecimiento, pero de ambas partes también. Es de ambas, por eso te digo. O sea, quedamos atrapados en un sistema, que es el que está viviendo hoy en Argentina. Claro. Y quiero decirte, Cintia, a ver, Cintia, digamos, no te voy a permitir que me digas porque yo soy de tal lugar, no, no, no lo... Porque te quiero decir que desde mi propia existencia he ido al lugar donde no va nadie, que es al Impenetrable de Formosa, ¿ok? Donde he trabajado ahí con los huichis. ¿Fuiste vos ahí? ¿Te hiciste presente en la empresa argentina? En los primeros grandes excluidos que son nuestros pueblos originarios, que son tomados por esta trampa política en la cual estamos todos entrampados. Entonces, por favor, respeto, ¿no? Porque lo que dijimos en el vivo de hoy es el respeto. Yo no estoy parada en una creencia política. Estoy parada en una realidad, ¿eh? Y en esa realidad transmito, empujo a una apertura de conciencia. Esto que nos está pasando como argentinos, ¿sí? En Argentina, es una trampa en la que estamos metidos de un sistema que no va más. No va más. Entonces, no es no ayudar, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Claro, creo que estamos acá para buscar un para qué y para ampliar una conciencia. No estamos, si hay algo que no tenemos es estar de un lado y del otro y siempre estamos en el respeto a lo que cada uno tiene como pensamiento, ideología y sumamos a esto. Cada uno es responsable de tomarlo o no tomarlo. Cada uno es responsable, si me voy entonces ahora a pelear con esto y sigo en la pelea y sigo en la separación, voy a seguir en la escasez. Lo que les pedimos a todos los que han participado de este vivo es que podamos reunir el día de hoy. Porque en la reunión es donde podemos encontrar respuestas, no en la separación. De esto se trata, de reunirnos, no de rivalizarnos, no de si es bueno o mal o lindo o feo. Reunamos porque la vida es mucho más que la apunto acá o apunto allá. Hay una totalidad a la cual desde nuestro lugar de comunicadoras estamos llamadas a transmitir. Es esto. Ponemos nuestro granito de arena. No, por supuesto, cada día. Cada día, cada minuto. Cada día, cada minuto. Cada minuto. Y en lo macro y también en lo micro, ¿no? En lo pequeño que tenemos lo hacemos. Vamos viendo dónde podemos reunirnos, ¿no? Reunirnos para así ir hacia la abundancia, ¿no? Hacia eso que también, y para dar el puntapié final, vivimos todos. Porque todos, 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 vivimos la abundancia cuando estábamos en el vientre de mamá. Donde ahí teníamos absolutamente todo. La comida, el abrigo, el sustento, la protección, el estar. Más allá de cómo haya sido tu gestación o el estado, todos conocemos, ¿no? Y lo traigo porque todos conocemos ese estado de completud. Todos lo vivimos. Por eso siempre dice Bert que, este, todos los problemas de dinero o escasez están en un total vínculo y relación con nuestra mamá. Que esto es algo que también lo vamos a mirar en el taller, ¿no? Bueno, no sé si nos va a dar tiempo para todo eso. Creo que no. Vamos a tener que hacer un dos. Exacto, exacto. Hemos abierto un, todo un caudal de, digamos, principalmente que es poderte dar el salto, el salto cuántico es salir de la creencia. Y mucho de lo que nos pasa es que estamos montados en creencia, pero no estamos en la vida. La vida no es una creencia. La vida es muchísimo más, ¿sí? Entonces, nada, esto es como lo más fuerte y lo más, lo más, lo que primero uno tiene que, como, ¿no? Este, la vida la miro desde dónde, la vivo desde dónde, ¿sí? Desde dónde la miro. Y si la miro desde la herida, por supuesto que estamos todos heridos, eso es lo que voy a estar creando, ¿no? Bueno, herida, voy a estar perpetrando más la herida, mucho más la herida. Sí. En vez de realmente de parar los rotativos y decir, bueno, a ver, acá hay algo que yo tengo que ver. O sea, si hay un ciclo de repetición, de repetición, de repetición, hay algo que yo tengo que ver. Exacto. Y es así, y es así. Y cuando yo ya empiezo a ponerle conceptos a las personas, ya empiezo a ponerle desde mi creencia, ya no estoy, ya no estoy en la vida. Estoy tomada por un otro, por una idea, por la fidelidad tal vez de un ancestro, para poder, este, nada, para estar ahí y no poder abrirme a todo, a todo y a todos. A todo y a todos. Yo contesté así de fuerte, porque estoy un poco, estoy un poco cansada de que me pongan un rótulo, ¿sí? Porque tengo un doble apellido, o sea, amo de donde, amo mi origen, he trabajado un montón mi origen, para poder estar parada en este instante, en este país, y hacer lo que tengo que hacer desde mi lugar. Que lo hago desde hace bastante, ¿no? Desde el año 97, este, me puse al frente de toda la asistencia de la niñez, y trabajar por los derechos de los niños, ¿no? Eso es amar, eso es realmente amar. Y tuve que lidiar con muchas cosas durante mi exposición, tuve que lidiar con muchas cosas, pero ahora estoy grande, como le digo, estoy grande. Estamos grandes ya. Ya tengo muchos caminos, muchos caminos hechos, muchos caminos hechos, y lo digo desde este lugar de propia autoridad, y lo digo para mí también, para mí, ¿sí? Entonces, nada, realmente estoy acá haciendo la labor que siento que tengo que hacer, y poder ir aportando esta apertura de conciencia. Y no perdernos, no perdernos por estar combatiéndonos, porque es lo que el sistema quiere en realidad. O sea, es lo que el sistema quiere es separarnos. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Bueno, estás en esa ideología y no me podés ver, lo siento mucho. Lo siento mucho, porque yo no soy solo esa mujer que vive en Recoleta, y que vivo cerca de mi mamá. En realidad vivo ahí porque vivo cerca de mi mamá. No sé si yo hubiera elegido vivir en Recoleta, ¿sí? Pero no me condiciona eso. Soy mucho más que eso, y hago mucho más que eso. Mucho más. Entonces, bueno, esto también va a ser importante para la Argentina. Nos vamos a seguir mirando desde dónde nos miramos. De dónde nos miramos, ¿no? Esta, si nos miramos desde la herida o no, ¿no? La herida, cuando uno mira una herida, está separada. La herida separa. La manera de curar una herida, ¿no? La herida es que es la reunión. Es reunir, reunir esas dos orillas. Bueno, eso es lo que tiene que hacer Argentina. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, es reunir, reunir, reunir. Pero para eso, bueno, hay que mirar la herida. Es un camino profundo. Y creo que, bueno, para mí creo que como argentinos tenemos la oportunidad de hacerlo. Creo, y apelando un poco a lo que decía Lodi también, y que ya no somos niños y estamos más adolescentes, que ya es un gran paso, podemos empezar a mirar esto. Pero, bueno, hay que mirarlo con compasión, no con odio. La mirada compasiva. Bueno, y si hay odio, hay que trabajar con ese odio, ¿no? Exacto. Exacto. Así que, bueno, vamos a dejarlo vivo. Bueno, nos esperamos en el taller de la carencia, la escasez y la restricción, ¿no? El sábado, el sábado a las nueve, ¿no? Creo que es a las nueve de la mañana. Hay nueve horas, que es vía Zoom. Está abierto para todos los que quieran concurrir. Ahí Roxy les mandará la información. Y, bueno, los esperamos a todos. Ha sido realmente inmenso este video. Sí, inmenso. El que pueda tomar que lo tome y el que no puede, y bueno. El que no pueda ya no llegará. Seguirá en este modo de repetición hasta que llegue a un nivel de caotización total, porque es lo que le pasa a cada uno de nosotros, que es lo que va a permitir, ¿no? Que se rompa algo para que aparezca algo nuevo. Esto es así. Bueno, les mandamos un beso grande a todos y los esperamos el sábado en el taller. Muchísimas gracias, ¿eh? Chau a todos, ¿eh? Chau, Paulita. Chau, amor. Un beso enorme. Chau, chau.